Cuando de alguna manera te posee la emoción de enfado en sus diferentes intensidades, tenemos un pequeño margen de maniobra antes de que la rabia como emoción se exprese en su grado máximo. Cuando ya la emoción está en su grado máximo no queda más que aprender herramientas o estrategias que te permitan volcar toda esa emocionalidad en un lugar donde toda esa rabia que tiende a ser destructiva porque es la emoción que trata de eliminar un obstáculo, algo que nos dificulta el avance, para evitar que eso sea destructiva contra las personas o sobre las personas que están a tu alrededor que muchas veces no tienen nada que ver con lo que ha aprendido esa emoción, tienes que aprender a intervenir un poco antes. Hay momentos donde empiezas a notar que el grado de tensión corporal aumenta, entonces puedes desde salir y coger tiempo fuera y decir, bueno esta situación me está poniendo muy tensa, muy tenso, me voy a dar una vuelta. Es útil también el trabajo respiratorio, pero es útil como preventivo para que cuando llegue esa emoción de rabia y la inflamación empieza a subir de alguna manera, la respiración te ayude si como mecanismo está suficientemente instaurado como recurso dentro de ti. Si no empezar a respirar cuando la emoción de rabia que es tan fuerte se dispara probablemente no te dé un buen resultado. A veces es útil en épocas donde te sientas con la mecha muy corta donde la rabia es una emoción que se dispara rápidamente, que te busques recursos para ir vaciando el vaso de la rabia. Puede ser súper útil el hacer deporte o bailar con música de tambores que te permita golpear con los pies, con las piernas que es una zona importante de descarga, con los brazos, golpear cojines... A veces cuando hay muchísima tensión en la mandíbula, coger una toalla y morder la toalla... Todas estas son herramientas que te ayudan a ir disminuyendo el grado de tensión corporal que hay en ti, ir permitiendo que el vaso de rabia que ya vas notando que va estando muy cargado se pueda vaciar en un contexto seguro y no dañino y destructivo para los demás ni para ti misma ni para ti mismo. Entonces es importante conocerte emocionalmente cuando la rabia se dispara porque es la única manera de poder intervenir y que no sea un volcar en la rabia y vomitarle a... Normalmente son las personas más cercanas, aquellas que no se van a ir o que te muestres súper enfadado, donde tendemos a volcar esta emoción, se nos escapa y luego pues no es muy justo ni para las personas y a veces tú entras en situaciones de culpa que tampoco suelen ser saludables. Así que lo mejor es el preventivo. Conócete a ti mismo que decía en el frontispicio del templo de Delfos, en esta emoción de la rabia, ver que empieza a ponerte tenso, ver estos días donde ya estás como muy desbordado, utilizar todos estos recursos para conseguir que el vaso de la rabia esté a mínimos, para que no se vuelque donde en el momento más indeseable con las personas que tú no quieres.